Buenas tardes hoy os voy a presentar cómo he creado una silla y una mesa con unas sillas viejas tipo director de esas que se pliegan las cuales se le había roto la tela del respaldo y de la parte de sentarse y las he transformado y reciclado en una silla y en una mesa bien esta es la mesa lo cual he utilizado una contraventana de madera y la parte de la silla aquí está esta parte y esta que son el respaldo subían para arriba el respaldo y aquí te sentabas como veis la dejado fija con unas bridas también se pueden poner tornillos pero bueno yo puesto abridas se ha pintado de negro y fenomenal y luego aquí tenía un respaldo de una silla que me encontré de oficina de esas que tienen tres patas ves ahí estaba la sujeción de las tres patas de estas que giran de oficina y dije bueno pues la utilizo como silla transformada y esta es una silla igual de tipo director de esas que se pliegan aquí va una barra aquí otra barra y aquí iba la tela del respaldo y aquí abajo iba la tela de sentarse entonces he cortado por aquí y por aquí lo he encintado para que no haya peligro de corte y mediante unos taladros y unas bridas bien fuertes porque claro hay que ir sentado he transformado en una silla manera de reciclar dos sillas viejas de director y transformarlas en otro tipo de sillas y en una mesa y así para que no te salve